... Llega la prodigiosa década del 60 en que todo empezará a cambiar. En Estados Unidos se pone a la venta la píldora anticonceptiva, mientras un joven senador del Partido Demócrata es elegido para ocupar la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy. En la pequeña isla caribeña de Cuba, un líder revolucionario ya ha tomado las riendas del poder. Es Fidel Castro. Pero figuras polémicas como el médico argentino Ernesto Guevara, el Che Guevara, lo secundan. Ya no será la tierra, será la sociedad completa la que se moverá en un proceso de cambios tan acelerados que marcarán profundamente toda nuestra historia contemporánea. ¡Suscríbete al canal! Un deseo de cambio, sin saber mucho por dónde, pero Santiago nos creía de cambiarlo todo. Va a tener la misma educación en el hijo del pobre como en el hijo del rico. Era una emoción, eran ganas de gritar, de alegría. Mi papá, en realidad, lo que no podía entender era cómo yo podía estar en un movimiento que estuviera en contra de sus intereses. No había en término medio, o estaba con el capitalismo o estaba con el socialismo. Hemos perdido el sano convivir, en que en política se podía ser adversario, pero no enemigo. Rave. Odio. Los invito a revivir una época. En poco más de una década cambiaron las relaciones entre padres e hijos, entre empresarios y trabajadores, entre los campesinos y sus patrones. Cambió el ritmo de la música y el color de la moda. Todo se transformó tanto que cualquier cosa parecía posible. Esta es la historia de esos años y de tantos sueños que se nos rompieron en pedazos. Esos años marcan el comienzo de una nueva época. Desde Roma, el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y a cuya inauguración asiste el recién nombrado Cardenal Raúl Silva Enríquez, insta a los cristianos a vivir el Evangelio de cara a los problemas de la sociedad. El Concilio se prolonga a lo largo de tres años y es solemnemente clausurado por el nuevo Papa, Paulo VI. Palabras como diálogo, apertura y compromiso con los pobres marcarán el rumbo de la Iglesia Católica. En contraste, la guerra fría entre este y oeste se agudiza. La vieja Europa se parte definitivamente en dos cuando, en 1961, se levanta el Muro de Berlín. Pocos años antes, Fidel Castro y sus guerrilleros entraban a la Habana derrocando al dictador Fulgencio Batista. Rápidamente, Cuba se alinea junto a la Unión Soviética y Estados Unidos reacciona con una nueva propuesta para América Latina, la Alianza para el Progreso. Desde entonces, el continente se debatirá entre quienes llaman a la revolución por las armas y los que apelan a la reforma. La guerra fría entra en un clímax cuando la Unión Soviética intenta llevar misiles atómicos a la pequeña isla y el presidente norteamericano John Kennedy le cierra el paso. Es la crisis de los misiles y el mundo está al borde de una guerra nuclear. ¡Viva el sol de nuestra juventud! ¡Vamos, que mañana viene! En Chile, del norte y del sur, durante 30 días, columnas de jóvenes confluyen a Santiago. Es la Marcha de la Patria Joven, preludio de las elecciones presidenciales de 1964. Son los jóvenes demócratas cristianos, herederos de la falange nacional, que quieren hacer una revolución en libertad. Uno caminaba tres, cuatro, cinco, seis, a veces, doce horas. Salía gente a la orilla del camino, avivando. Era tanto el tumulto que yo no te recibí, viejo. La verdad es que yo no me acuerdo, porque todos eran importantes en ese momento. Tengo una duda, porque yo me enamoré de la persona que, de aquella niña, buena moza, en fin, que me lavó los pies. Pero si no fuiste tú, entonces, ¿qué es lo que hago contigo hace 34 años? Jóvenes que han marchado son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Este masivo apoyo a Eduardo Frei ahora ya no sorprende a nadie. Pero, meses antes, al iniciarse la carrera presidencial, el panorama electoral era distinto. Los pronósticos daban como posibles triunfadores al radical Julio Durán, candidato del derechista Frente Democrático, o al socialista Salvador Allende, líder natural del Frente de Acción Popular. Un hecho circunstancial cambió este escenario. En marzo de 1964, en la elección complementaria de un diputado en Curicó, ganó ampliamente el candidato de la izquierda, el doctor Oscar Naranjo, confirmando el poderío del Frente de Acción Popular. El naranjazo es una clara advertencia para la derecha. Allende puede llegar a la presidencia. Para detener a Allende, la derecha apoya a Frei sin condiciones. Ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa, firma Frei. Yo estaba con la obsesión de que en realidad había que salvar a Chile del comunismo, y por lo tanto formé parte del FAF, que fuimos los freístas a la fuerza. Pero la verdad es que pensábamos que si ganaba Allende realmente era la de Bax. Eduardo Frei obtiene mayoría absoluta, y por primera vez en la historia del siglo, Chile es gobernado por un solo partido, la democracia cristiana. La patria joven entra finalmente a la moneda. Y fui feliz cuando salió elegido Eduardo Frei Montalvo. Fue muy emocionante, fue precioso. Y uno tenía como una idea de que él podía hacer algo por los pobres y tratar de salir más allá de la pobreza que estaba. Entre tanto, no solo el volcán Villarrica entra en erupción. También la sociedad se agita. Proliferan las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas campesinas y las organizaciones comunales y gremiales. La matrícula escolar alcanza al 95% de la población entre 6 y 14 años, mientras en las universidades los estudiantes quieren participar y exigen reformas. El conflicto más importante ocurre nada menos que en la tradicional Universidad Católica de Santiago. El 11 de agosto de 1967, el movimiento encabezado por el estudiante de medicina Miguel Ángel Solar se toma la casa central, exigiendo la salida del rector, el obispo Alfredo Silva Santiago. En su proclama, los jóvenes de la FEU que acusan a la universidad de clasista encerrada en una torre de marfil sectaria y monárquica. Yo entré por el hospital y a decirle a la gente del hospital, esta universidad está tomada y ahora todo pasa por los estudiantes, clausurada al hospital. Otro le tocó el sector de la puerta central. Y llegó un punto en que Mercurio publica un editorial que fue de una odiosidad hacia nosotros muy grande. Asistimos a una nueva y audaz maniobra del marxismo en torno de la democracia. Así como en nombre de ella se han derribado innumerables gobiernos representativos para implantar dictaduras, ahora se barre con las jerarquías de la enseñanza superior. El Mercurio, 16 de agosto de 1967. El lienzo del Mercurio ambiente fuera como el último recurso que teníamos como para decir, señores, por favor, traten de creer, de entender lo que aquí está pasando. El cardenal Raúl Silva Enríquez pone fin a la toma aceptando las reformas propuestas por los estudiantes. El ejemplo de la católica cunde como un rellero de pólvora. La Universidad de Chile inicia su propia reforma. Y en Concepción, las aguas se agitan. A fines de 1967, los estudiantes de la Universidad de Concepción eligen presidente a Luciano Cruz, estudiante de medicina y líder del movimiento de izquierda revolucionaria. Nacido bajo el influjo de la Revolución Cubana, el MIR proclama la lucha armada para alcanzar el socialismo. Ya se sabía de Luciano Cruz, pero yo no sabía que este era Luciano Cruz. Con este pelo al rape, maceta, muy elegante, y al sentarse, se echa para atrás y saca una pistola, y dice, perdón, voy a dejar la pistola aquí, y después sacó otra pistola acá. Entonces yo ahí dije, yo quiero ser ministra. El empleo de las armas se consideraba como una eventualidad que no había que descartarla, digamos. Incluso más si se llegaba al gobierno, era la posibilidad de defender ese gobierno, era mediante las armas. Ese mismo año, la muerte del Che Guevara en Bolivia inicia la leyenda del mítico guerrillero. Un año después, en París, los jóvenes marchan por las calles con una consigna. Seamos realistas, cuidamos lo imposible. En Chile, los aires de cambio seguirán remeciendo a la Iglesia Católica. El domingo 11 de agosto de 1968, nueve sacerdotes, tres monjas y un nutrido grupo de laicos se toma la Catedral de Santiago. La enérgica respuesta de Monseñor Silva Enríquez los hace desistir solo 13 horas después. El mismo cardenal será protagonista de otra de las transformaciones más profundas del siglo, la que ocurrirá en los campos chilenos. Estamos en la localidad de Pirqui, en las afueras de Santiago, en el antiguo fundo Los Silos, que en los años 60 era propiedad de la Iglesia Católica. Se podría decir que fue justamente en este lugar donde comenzó la reforma agraria chilena. El cardenal Raúl Silva Enríquez, inspirado en una pastoral del Episcopado chileno, decidió predicar con el ejemplo y repartió estas tierras a 16 campesinos y sus familias, cada uno de los cuales recibió aproximadamente 8 hectáreas. La decisión de distribuir las tierras del Obispado no termina allí. Otros cinco fundos pertenecientes a la Iglesia Católica se reparten a 228 familias de campesinos. Cuando un señor Raúl Silva Enríquez nos hizo entrega del fundo, nos dijo, la verdad es que me ha costado re harto poder entregarles ahora este predio a ustedes, porque tuve oposición de muchos cutres y también de algunos curitas, porque me decían que estaba loco, que cómo le iba a entregar tierra a los campesinos que eran borrachos y que eran irresponsables. Y yo pienso de que si al hombre se le trata como hombre, responde como tal. Aunque el presidente Jorge Alessandri había iniciado una tímida reforma, son Eduardo Frei y Salvador Allende los que llevan a cabo un proceso de expropiaciones que remece hasta sus cimientos a la antigua propiedad agraria. Eduardo Frei planteó las reformas estructurales en Chile y para realizarla había que demoler el derecho a propiedad. La ley de reforma agraria fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. Esto era visto como el gran cambio que tenía que vivir Chile en ese momento. Tras un intenso y acalorado debate, el Congreso aprueba una reforma constitucional referida a la función social de la propiedad. Pero ¿por qué si yo también tengo derechos y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? ¿Desarrollarme en lo mío? Para mí era inconcebible que una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo con este mismo esfuerzo me lo fueran a quitar. No consideraba que era ya pero la injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Quiero reconocer que la gente que lo hizo fue idealista pero lo más peligroso que existe son idealistas con poder. Nosotros nos sentíamos cumpliendo con una tarea muy importante que el país se había propuesto que era modernizar el sistema agrario. La tierra para el que la trabaja decían, ¿no es cierto? Pero eso son palabras. No más uno puede decir el automóvil para quien maneja. En fin, uno puede inventar una serie de legos de esa forma. Y eso no es verdad en realidad. La realidad no es así. Es una cosa muy buena. Imagínese ser libre, ser persona, desarrollarnos y poner nuestra capacidad y nuestra inteligencia para poder producir más. Mientras para uno se moderniza la agricultura y se dignifica al campesinado, para otros es un atentado a la propiedad privada y un retroceso para el sector agrícola. La violencia llega a los campos. Los vamos a tomar tal fondo, tal día, porque queremos que se expropie. Y de la noche a la mañana aparecíamos con el fondo tomado y era jugarse el pellejo en esas cosas. Yo estaba dispuesto a cualquier cosa. Estaba con la sangre muy ardiente. Entonces, cada vez que había una toma y que había peleas, que si yo me llamaban por teléfono yo era el primero en llegar allá. Donde había fundos que no era posible expropiarlo por la buena, había que tomárselo. Y eso hicimos. La mayoría de las expropiaciones se realiza durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta 1970 se habían expropiado 1.406 fundos equivalentes a 3.400.000 hectáreas. A septiembre de 1973 los fundos expropiados subirían a 5.809 con una superficie cercana a las 10 millones de hectáreas. Esto sin contar las tomas realizadas ilegalmente. Era muy difícil que la gente que había sido siempre inquilino pasaran de la noche a la mañana a ser empresario. Muchos de ellos, lamentablemente, al poco tiempo tuvieron que vender sus tierras porque no tuvieron los implementos ni los apoyos para poder hacerlas producir. Hoy en día, menos de un tercio de las tierras expropiadas están en poder de los campesinos. Y aunque todavía se discuten los reales efectos de la reforma agraria en la agricultura, lo cierto es que el campo chileno cambió para siempre. Bueno, yo veía las cuatro estaciones. Yo veía cómo germina, cómo crece, cómo se cosecha, cómo se vuelve a dar. Lindísimo. Es la vida que todavía echa de menos. Yo trabajaba con mi familia, con mis hijos, con mis mujeres. Trabajábamos todos, trabajábamos para nosotros. Y eso era lo bonito. Yo creo que la reforma agraria fue más dura con Frey que con Allende. Por lo menos, Allende siempre se declaró marxista. En cambio, Frey nos engañó. Votamos por él y después vino todo lo que vino. En un mundo convulsionado en que todo parece posible, los cambios no se detendrán. Frey viaja por Europa y es recibido con máximos honores. Su figura encarna la esperanza de que una nación latinoamericana puede modernizarse y avanzar socialmente en democracia. Los cambios han desencadenado un vendaval de aspiraciones en la gente y la reforma agraria ha calado muy hondo. Frey es atacado por la izquierda y por la derecha. La democracia cristiana, que prometía gobernar por 30 años, sufre un quiebre. Importantes sectores de jóvenes y algunos militantes históricos abandonan el partido de gobierno y forman el mapa. Por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial se declara en huelga exigiendo mejoras en las remuneraciones. Poco antes, en octubre de 1969, un grupo de militares, también descontentos por el bajo nivel de salarios, se acuartela en el Regimiento Tacna de Santiago. Dirigidos por el general Roberto Vio, los rebeldes exigen la salida del ministro de Defensa y del comandante en jefe, quien es sustituido finalmente por el general René Schneider. En un clima lleno de tensión, llegan las elecciones presidenciales de 1970. La democracia cristiana levanta la candidatura de Radomir Otomich. La unidad popular apoya a Salvador Allende. y la derecha postula su carta de triunfo, el expresidente Jorge Alessandri. Son los tradicionales tres tercios de la política chilena del último medio siglo. y la derecha postula su carta de Radomir Otomich. Y la derecha postula su carta de Radomir Otomich. Un signo de una amistad No lo tiran ¡Nace un día más!